Bueno Kevin, estás recuperándote, ¿cómo venís? Bueno, buenas noches, vengo bien, la verdad que las sensaciones son muy buenas, por ahí la imagen clínica no dice lo mismo, me tocó hacerme estudio hoy a la mañana, por ahí la herida todavía no había cicatrizado como nosotros pensábamos, entonces en ese sentido vamos a tener que esperar un poquito más, pero bueno, la tranquilidad de siempre, hay que ponerse bien y bueno, mientras el equipo responda así en la cancha, para uno es más tranquilo. ¿Cuánto crees que te queda? Y según lo que dicen los médicos, tres semanas más, como apenas me dijeron de la lesión, me dijeron de seis a ocho semanas, así que hoy sería la quinta semana, así que estamos en el plazo. Igualmente tenemos acá toda la fecha, estás siguiendo al equipo. Y sí, Junín y Rosario me quedaron un poco lejos, pero bueno, uno siempre trata de acompañar, fuimos a La Plata el otro día, así que es importante que estemos todos apoyando, tanto a los que estamos adentro como a fuerza. Pero se está viendo bien a Sánchez, a Gómez, a los que te están cubriendo ahí en la posición. Sí, sí, Sánchez la verdad que hoy para mí fue uno de los mejores del equipo, bueno, la gente también creo que se lo hizo notar, me parece que lo está haciendo muy bien y también me gusta esa versatilidad con la que juega, a veces está por izquierda, a veces por derecha, a veces de stopper, a veces de carrilero. Creo que todos los equipos, todos los planteles necesitan jugadores así, así que me alegra mucho por él, porque no solo que es un gran jugador, sino también es alguien que en el día a día aporta mucho. Si te acordás, en diciembre te paramos acá un ratito porque te dimos el premio a mejor jugador. Esta vez le tocó a Fausto, fue elegido por la Copa de la Liga. ¿Alguna palabra de felicitación para él? Bueno, muy merecido, la verdad que viene, desde que arrancó el año que viene muy bien, me pone muy contento por él porque el año anterior lo había sufrido mucho, muchas lesiones, algunos pases frustrados, así que, bueno, bienvenido sea, felicitaciones y ojalá que siga así, que el equipo lo necesita y bueno, si le sale la oportunidad de crecer, bienvenido sea.